Creo que lo que estamos construyendo hoy día en materia de programa municipal tiene experiencia, que no es solamente política, que no es solamente académica, sino que también tiene que ver con el poder estar en los territorios, que es lo que tanto se habla, y el territorio para mí es la gente, el vecino, la vecina que plantea problemas, el club de adultos mayores que constantemente visito, ese es el territorio en términos concretos. Y por otro lado, yo creo que tiene experiencia en la capacidad de poder no solamente lidiar con equipos de trabajo desde el punto de vista positivo, sino que creo que en los últimos 10 años he tenido la capacidad de construir con distintos actores políticos, a propósito de la transversalidad, con todas las diferencias, proyectos que buscan iniciativas unitarias. No tengo ningún problema con ninguno de los partidos del pacto, más bien he trabajado con muchos de ellos, hemos tenido muchos desafíos en conjunto, hemos tenido que solucionar con sus militantes problemas en el gobierno, en la oposición, en el consejo regional, etcétera, etcétera. Por lo tanto, creo que hoy día lo que estamos construyendo tiene una espalda, tiene un equipo, tiene un equipo que es muy transversal, que hay mucho independiente, que hay muchos ex militantes de partido, que hay militantes de partido, y que le está poniendo mucha seriedad a lo que estamos construyendo como propuesta.